muy bien gente como están sean bienvenidos una vez más aquí a este su canal no a deje seguimos aquí con bain o crisis 1 en su versión de drinkas y bueno exactamente donde nos quedamos en el capítulo anterior vamos aquí en esta zona vamos así rápido porque se me fue esto creo si no me equivoco no no puse aquí el disco proyector vamos a hacerlo de una vez objetos y era para y era para este esto lo que vamos a lo estamos haciendo es para ensamblar lo que es este una pieza que en teoría pues si hubiéramos ido con este gay ya lo hubiéramos tenido más fácil aquí con este rica hay que ensamblar la pieza una de las dos piezas principales para la máquina de la tercera energía y bueno vamos a ver qué tal estos tipos de acertijos a ver que esto que es ese sonido si no me voy a ver aquí si no respameo el mueble no es que es el sonido no 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 ¡Gracias! No puedo regresar aca No Estoy casi seguro que es de este lado No 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 Uff, no eh, no me acuerdo Rayos Bueno, después de estar dando vuelta y vuelta Aquí para, pues para tratar de saber Cómo son estos códigos La verdad, les voy completamente sincero No, no le hallé No le hallé, tuve que pues ir ahora sí A una guía Y es que, bueno, aquí la clave es este documento Este documento en el cual Bueno, pues si mal no recordamos Nos decía que un cero Aquí está Si se separan los números que se utilizan Cuando se obtienen las piezas centrales Y se les añade a cada uno un cero Se obtendrá el número necesario a la hora de obtener Las otras dos piezas protectoras Ok, ¿A qué se refiere esto? A que en el puzzle anterior del sonido Eh, estábamos, bueno El puzzle era, eh, mover como que el, el, el cursor Para que nos diera el sonido Del lado izquierdo habían unos números La verdad no me fijé Eran unos números que poco, bueno Conforme seleccionábamos, eh, el sonidito Aparecía un número El chiste es que eran seis, seis, este, números Y yo ya los apunte La verdad es que, como les repito Esto ya lo tuve que, desgraciadamente Lo tuve que hacer con guía Yo me quería hacer, o bueno Quiero tratar de hacer este tipo de juegos O todos los juegos sin guía Pero la verdad Me estuve rompe y rompe la cabeza Y no le hallaba No le hallaba y no le hallaba Y bueno, pues ahora sí que También como dije, no les voy a mentir Pues ni modo Lo tuvimos que, eh, recurrir a esa, esa pequeña guía Y yo la verdad, ni por acá La verdad es que Y es que estos juegos tienen eso O sea que te hacen pensar un buen O sea, tienes que estar muy atento Y yo como lo había dicho No grabo diario, no juego diario Pues se me va toda la onda, ¿no? Y pues ahorita, pues me paso Yo creo que eso Así que bueno, pues ni modo El chiste es ir avanzando poco a poco Y entonces Para Poder hacer este puzzle En ese En el En ese puzzle anterior Del sonido Como dije Conforme vamos Descubriendo el sonido Seleccionando, pues las piezas O las zonas Para Recrear ese sonido Que nos decía la grabación Del lado izquierdo Se van formando números Y esos números son 3, 6, 7, 2, 0, 4 Y aquí dice que Ese número Hay que partirlo a la mitad Prácticamente Y hay que ponerle un 0 A cada uno Porque esas son las piezas De la parte central Algo así Aquí nos lo dice Pero pues hay que estar Muy muy atentos a eso Y bueno Yo la verdad pues ya Desgraciadamente No lo pude hacer Por mi mismo Pero bueno El chiste es que dicen Que ese Ese número Que se forma Hay que partirle a la mitad Y hay que ponerle un 0 Que en teoría Es aquí Me jode eso Me jode eso Pero bueno Pues ni modo Como dije No lo juego Diario Se me van cosas Y ahorita Antes de hecho Antes de empezar a grabar Estuve como recorriendo Un poco más o menos Que es lo que me Bueno más o menos Donde estaba Que es lo que me faltaba Y también Este Ehm Estuve viendo un poquito Mi let's play Del capítulo anterior Para saber más o menos Como Que es lo que ya había hecho ¿No? Porque pues Por lo mismo Que no grabo Diario ¿No? Pero bueno Este Juego diario Perdón Entonces Había quedado que era Un 0 En teoría Creo que era así 0 Y El número es Treinta Tres Seis Siete El primero A ver si es Creo que si era este Tres Seis Siete Si Y así es Y el otro Es Dos Cero Cuatro Pero hay que ponerle Primero Un 0 Ahí está Y este otro Es Disco proyecto Era igual Cero Dos Cero Cuatro Ahí está Si Es que la clave Es eso de que Las piezas centrales Y hay que estar muy atento A las piezas centrales Que Que son las que Obtuvimos hace rato Con El código Del sonido No lo dice el documento Pero bueno Pues ni modo Ahí están ya Ya están todas En teoría Porque eran Seis Obtuvimos Aquí obtuvimos Tres Cuatro Cinco Si Ya son seis piezas Ahora vamos a la zona De ensamblaje Que está Aquí Es esta Zona De ensamblaje Bueno Yo pensé Yo pensé Que teníamos Que ir a esta zona A esta Porque nos dice Destino Que es al nivel B3 Ahí al A la parte superior Derecha Están como que Las dos puertitas Este Parpadeando Y también Del lado izquierdo Donde están Esas como Escaleritas Hasta arriba En ese como Pasillo largo También está Parpadeando La puertita Yo pensé Que teníamos Que ir ahí Pero no nos Deja bajar ¿Por qué? Porque tenemos Que encender El Aquí el generador Por lo mismo De que Creo no hay No hay luz No sé Algo está pasando Ahí Y no nos Deja pasar No nos deja Avanzar Pero bueno Entonces En teoría Aquí ya es para Ensamblar esto ¿No? Piezas Protectora A1 A1 Bueno 1A 2A 1B 2B Piezas central 1 y 2 Ahí está Sí ¿Qué? ¡Uy! Ah Ok 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 Bueno Esto no es Difícil Complete Exacto Y por dónde Viene la otra Uy aquí 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 No No La cagué Sí la cagué Me Me pasé Voy a intentarlo Otra vez Bueno Otra vez Ahí está Son los dos De 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 Ahí está Bien Perfecto Y ahí nos los da Y ahora hay que ir a colocarlos Pieza necesaria para estabilizar el control del generador Y ahora damos la otra Inicializador Crea la energía necesaria para poner en marcha el generador Ok Bueno Pues ya Lo hicimos Fue el primer Uno de los puzzles más Más pesados Que hay Este y el del sonido La verdad Ya nos hemos encontrado con puzzles Puzzles más o menos Que Que hay que estar como muy atentos Pero en estos de verdad Hay que estar muy 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 atentos Sobre todo en los documentos Que hay que estar Le 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 Ahora En teoría Es Es aquí Si no me Uy no Es aquí Ok Si era acá No No, no es cierto No es cierto Era acá Era acá Era acá Era aquí a la derecha Que en lo que estaba recorriendo todo Para ver Como le hacía Aquí había un raptor Si No me brinques No me brinques Uf Bien Ahora si es aquí Y hay que Ponerlos De este lado Nada más que no sé Donde Cual es cual A ver ahorita Si Si le atinamos Eh Si Ok Yo creo que Entonces si Porque si no Me hubiera Rechazado No creo que sea Eh Cualquiera En cualquier Este lado No o sea No sé Creo que Cada uno Tiene que tener Su propia Zona No creo que sea Como sea Jajajajajajajajajaja Ahorita veremos Pero si debe de ser Así entonces Y aquí está El otro ¿Ven? Estaba viendo que estuviera grabando bien todo Porque si no Ahí no, que hago Eh, inicializador Méndigos Este, aparatitos O Hijos, que nos rompió la cabeza La verdad me estaba, ya estaba desesperando Pero bueno, pues ya Como sea lo hicimos Eh, aquí Que activa el generador de la tercera energía A ver Ok Y si no me equivoco Hay que ir ahora arriba No sé cuánto falte Eh, yo no No le calculo que sea mucho Tal vez unos Dos, tres capítulos más Puede que sea hasta mucho, ¿no? Pero no sé, no sé Ya veremos A ver ahorita Que tanto más podemos avanzar Porque este sí lo voy a tener que Ahorita sigo grabando Ya llevo bastante tiempo Llevo casi cincuenta minutos Este, grabando Y pues no Eh, voy a editar mucho El, el video, ¿no? Para dejar solo a lo esencial Eh, supongo que es aquí Eh, supongo que es acá Eh, sí Bueno, creo que lo tenía que activar Primero antes de bajarme, ¿no? Sí Primero antes de bajarme Puf, suspender Eh, me imagino que vamos con Kier, ¿no? Ok Third energy output Surproximo Red Bull Point Attempted To the comms Ok, Nikita Adjust the power output to Magnus Here goes Just remember There's no turning back Once it overloads Ok Evacuate immediately Yes Jajaja Clásico All personnel Got to wait From the beginning Ok Biblioteca del Dr. Kirk Oh, no The ceiling Move it Oof 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 Oh, le puso un rastreador God ¿Córa que salvar a... A... ¿Está aquí salvar a... A Gain? Uy, 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 uy... A ver, 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 a ver Sí, ok. Es aquí. Es aquí con donde está Gabe. ¡Ay, genial! ¡Uy, uy! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Pero todavía nos faltaron unas dos puertas. No sé si ahorita podamos pasar. Yo espero. Yo espero que sí, ¿eh? Era por aquí. ¿Era aquí al fondo? Sí, aquí al fondo. ¿Aquí estaba Gabe? ¿O está Gabe? Más bien. ¡Estoy bien con un tubo arriba! ¡Vale, Gabe! ¡Oh, take this! ¡Tag them with transmitters! ¡Gale! ¡Gale! Se puede utilizar para encontrar al Dr. Kirk. Ha escogido receptor de señal. ¿Y ahora? ¿Ah, ya poco lo vamos a dejar ahí? Sala de desembarco. Ah, bueno, ok. Ahí está la energía. Ok, perfecto. Se fue. This is it. All that's left is our escape. Let's go. Wait, what about Kirk? What about him? It's a miracle we're still alive at this point. Forget about him. Don't forget the mission. You're not here to babysit. Decision. No, you two get going. I'm going after Kirk. What? You're insane. Don't you remember our situation? The third energy can't be controlled anymore. Staying here any longer is suicide. No, I know. If I'm not back in 30 minutes, you two make your escape without me. Hey, do something. Oh, otra vez. ¿Qué vas a hacer? Elige una alternativa. Estrategia de Akei. Dar prioridad a la misión y perseguir al Dr. Kerr. Estrategia de Rick. Ignorar las órdenes y salvar a tu compañero. Bueno, 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 habíamos dicho, yo creo que esta es una de las mayores decisiones o mayores, como podríamos decirlo, diferencias, ¿no? Porque las otras nada más es como en cuestión de camino, pero en esta sí es irnos, yo creo, y dejar al Dr. Kirk o ir por el Dr. Kirk, ¿no? O sea, realmente, pues sí, creo que es la más diferencia en esta decisión, pero habíamos dicho que íbamos a hacer todo con Rick y en un directo íbamos a jugarlo ahora, pero con este Gale. Así que me gustaría, en esta ocasión, sí me gustaría ir con este Gale. La verdad es que sí me gustaría ir con él. Porque sí quisiera, no por salvarlo, sino por la misión y todo, porque en teoría es para eso venimos. Y sí nos daría tiempo de alguna forma, pero, pues vámonos por este Rick y ignorar las órdenes y, bueno, salvar a tu compañero, que en este caso es este Gale. Me imagino que lo vamos a noquear, no sé. Se va a encronar cuando se despierte, me imagino, no sé, es lo más lógico, pero ya veremos entonces. Vámonos entonces con estrategia de Rick y en el otro, como dije, en una segunda vuelta, pero en un directo, vámonos con Gale. Con Rick. ¡Gale! Esto también implica que a lo mejor nos vamos a... no sé si podamos explorar. ¿O sí? Este lado izquierdo, pero podemos ir allá, ¿eh? Si no nos dan tiempo, ok, podemos ir. Porque quiero... tengo curiosidad, ¿qué hay en estas puertas del lado del... Del... este... con la tarjeta del acceso A? Que ahora sí, yo creo, y también otra cosa, otra... Otra habitación, en la parte superior derecha, en el... En el... em... Que era un cuarto de los científicos como su dormitorio. Abrimos con un... con un este... un... un puzzle, abrimos una puerta, pero no nos dejaba bajar porque igual decía que tenemos que activar primero el generador. Ya lo activamos y en teoría deberíamos de poder bajar. Tengo curiosidad que haya allá y tengo curiosidad... Pues sí, también en estas dos puertas, bueno, en las puertitas que hay, que están ahí parpadeando. Eh... no de... no la misión principal que es nuestro destino, sino las puertitas. Tengo curiosidad, así que... yo creo que voy a ir ahí. Si me deja, obviamente, el juego, vamos. Eh... Sí, queremos guardar, sí, 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 vamos a guardar. Bien, perfecto. Nueve horas, eh. Uf, ya vamos por las diez. Pero bueno, aquí es... eh... Tranquilos, poco a poco. Y aquí está... El otro... eh... Saquito derecho. Uy, quédense ahí, quédense ahí, quédense ahí, quédense ahí, quédense ahí. Bien. ¿Ya abrimos estas? Ya, sí, vamos a abrirla, sí, ya. Bien. Este... Vamos a... Balas de calor, sí. Y el veneno letal, eh... Intensificador, tenemos... Resurrección. Vamos a hacer algo, a ver si pasa... Eh... Mezclar esto. El sedante fuerte, no sé si lo podamos combinar con... No, intensificador no se puede. ¿Qué podemos con este combinar? Combinar. Recupera la fuerza por completo y detiene hemorragias, ok. Ok, eh... Veneno letal, intensificador, sedante... Podemos... Multiplicador. A ver, este. A ver, este. Ahí se electrocutaron, mezcla. Multiplicador. Se multiplica. No, no, considero fuerte nada. A este Multiplicador Sedante A ver Ya que estamos acá También este Una clavija así Tenemos varias ya Tenemos varias Material curativo Recuperación Cuando pierdes la vida Ok Tenemos dos No hay falla Sedante fuerte Balas Balas Sedante Intensificado Y tenemos dos Energías Vamos a dejar una aquí Vamos a hacer algo Así Sedante Material curativo Sí Intensificador También vamos a dejarlo acá Pues creo que no vamos mal Llevamos balas Balas Escoria Balas de escopeta normal Sedante fuerte Y balas De pistola Y balas de calor Que son las De lanzagranadas Que por cierto Bueno Vamos a ver Que hay aquí Primero Que puede que agarremos Algo por ahí A ver Que ¿Qué es esta parte? Balas de escoria Sí, sí, sí Sí, sí, sí Esta parte ¿A dónde nos lleva o qué? Ok A ver No hay nada aquí ¿Verdad? No ¿Esta es una puerta? Sí Pasaje al helipuerto De transporte ¿Dónde estamos? Ah, ok Llegamos a la zona Donde están las otras puertas Ok Perfecto Perfecto A mi lado derecho Están las puertitas Ok Sí Bien, bien, bien Bueno, pues llegamos rápido Gracias a este A este como Transporte Uf Ah Armas especiales A ver ¿Aquí qué hay? Hay un documento Teoría básica de tercera energía Por Edward Kirk ¿Vas a leerlo? Sí Concepto básico de la tercera energía La tecnología para extraer energía De los iones de la atmósfera Esa es la base de la tercera energía Si se controla el flujo de iones Ionizando la estructura del aire Entonces se puede extraer el movimiento De los electrones resultantes como energía El concepto básico es simple Los electrones de los que se extrae la energía Se combinan con iones Para obtener de nuevo una estructura original Sin embargo, debido a la tecnología actual Es imposible obtener el 100% de la estructura original El componente que se desecha Produce un peróxido Que es similar al ozono como derivado Pero no es de un nivel tan alto Como para ser tratado Como la fuente propuesta de energía limpia Es un panel de control del dispositivo de seguridad Digo de seguimiento, perdón Es el video de vigilancia de esta sala Acá Video de control del macén de armas Macén de armas ¿Puedo entrar? Pequenas criaturas que fueron utilizadas Para experimentos de armas biológicas Armas biológicas almacenadas Si se activan todas las criaturas De esta isla serán aniquiladas Pues sí Un elevado Pequeño elevado Y se hizo la luz aquí en la cámara Salió un poco el sol Ok, ¿y esto? Ah, me imagino que es con este Gale esto Ah, sí Ok, ok Ok, este es el camino con Gale Ah, perfecto Perfecto Es que quería salir de dudas Entonces aquí con esto O sea, digo Aquí ya no tenemos nada que hacer Pero con este Con Rick No Pero con Gale, sí Este es su camino Ok, perfecto Bueno, pues vámonos Aquí ya no hay nada Eh Pues aquí a la Derecha Sí Bueno, sí Efectivamente aquí ya no Nada que ver Eh Mapa Este es otro, ¿no? Otro Como el Eh Transporte A donde nos lleva Que bueno Al parecer aquí ya no es necesario Nada de esto, eh Pero Curiosidad Curiosidad Y esto Nivela ¿Qué puerta es esta? Elipuerto subterrán El Kirk Regina, ¿qué estás haciendo? ¡Apérate! ¿Qué has estado haciendo? ¡El crosscraft ha sido destruido por el T-Rex! ¡Hacé al doctor, Rick! ¡Hay un chopper aquí que podemos usar para escapar! ¡Oh, genial! ¡Estoy subiendo ahora! ¡Bien! ¡Bien! ¡Te traigo a ASAP! ¡Haz! A ver, 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 a ver Nuestro objetivo es ir del lado izquierdo Y es que siempre es que siempre es lo mismo, siempre me dicen vete para acá y me voy antes para el otro lado Porque tengo curiosidad de, pues, que no sé, que me vaya a perder de algo, no sé Ahora, como dice, pues teníamos que ir primero con este Rick, ¿no? Me imagino Eh, uf Bueno, pues ya vamos a hacerlo así La verdad es que no tengo ni idea que Hay una clavija Ah, y esto Granada, sí, sí, sí Bien, granadas Según viene para acá, ¿no? Ahora Aquí hay una puerta, no Como que hay una puertecilla ahí, uno no sé, no, creo que no Ah, aquí algo Puedes guardar munición y medicinas en esta caja de emergencia Mmm, sí De hecho tengo bastantes Bastantes Eh, clavijas Bueno, ahorita ya gasté algunas, pero sí tenía bastantes clavijas A ver, vamos a hacer algo A ver si nos deja regresar No sé, a ver, a ver ahorita Porque Fuimos solos ¿Por qué no fuimos nosotros? ¿Por qué no controlamos nosotros a Regina? ¡Ese T-Rex está justo detrás de nosotros! ¡Tenemos que moverte rápido! ¡Vamos! ¡Uy, genial! ¡Rick, rápido! ¡Vamos, Dick! ¡Rick, ahora! ¡Oh, ho, ho, ho! Oh, sí, algo me acuerdo de esto Lo malo es que no tengo Balas Tantas balas A ver Eh Oh, bien Oh, bien Ya, vámonos, vámonos Ya, vámonos, vámonos ¿Y ya? Y encontramos al Kire Pero no sé si esté ahí No tengo idea ¡Uy, uy, 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 uy Ahí está el Kirk A final de cuentas Si lo salvamos No sé si Yéndonos donde nos decía Que teníamos que ir Que ya no fuimos Sea el mismo final No sé A lo mejor es diferente Y bueno pues Entonces le dimos fin A este Dino Crisis Increíble La verdad es que ya Nada más me acordaba De algunas cosas Como había dicho Desde muy al principio Como por ejemplo Eso sí me acuerdo Eso es casi de ley Que me acordaba Lo que está pasando ahí Pero ya lo demás Pues no La mayoría no Ahorita lo del último También lo del T-Rex Me acordó un poco Que no se perseguía Pero no tanto como era Pero bueno Increíble Ahorita nada más La duda fue De que Que hubiera pasado Si nos hubiéramos ido Entonces con Rick Siento que esta decisión Bueno Este camino que hicimos Es la decisión Con este Gale Creo Estoy casi Casi seguro Que es con Gale Estoy casi seguro Que es con Gale Voy a hacerlo Por mi parte Ahorita terminando esto Voy a hacerlo Por mi parte El camino Sin irme Todo este camino Que para encontrar El helicóptero Vamos a irnos Por donde nos dice Rick Y si veo Que no es mucha importancia No lo dejo Y si si Ya a lo mejor Lo subo Lo subo después de esto Nada más para ver Como es el otro final Porque estoy sintiendo Que si este final Es el de Es el de Gale Y nos saltamos El de Rick A pesar de que Escogimos el de Rick ¿Por qué? Porque Habíamos ignorado Al Dr. Kirk Y sin embargo Ahí está Si Seguramente es ese final Si seguramente A pesar de que Eso No es que esté mal Pero siento Que entonces Independientemente Si Aquí está otra vez Independientemente Yo creo que La decisión Que tomemos Podemos hacer La que sea Casi casi ¿No? O sea Eso me da a entender Esta última decisión ¿No? Las otras dos No lo sé Pero Hubiéramos dejado Entonces a Kirk Y nos hubiéramos ido Entonces Con este Con este Rick Bueno pues ya Shinji Mikami Pero bueno Contentísimo Contentísimo O sea Yo pensé que faltaba un poco más Y ya está Ya estábamos al final Al final Estábamos You have mail The final report Of Operation Dr. Kirk Agent name Regina Dr. Kirk Status Recaptured We have recaptured Dr. Kirk Who is currently Negotiating future Experiments With the military High command Gail Status Alive Gail did survive But he is seriously Injured And is currently Recovering at our Military Medical Facility Rick Status Alive Prácticamente todos Vivos Rick is currently Analyzing the data That was recovered From Ibis Island Regina Status Alive As for myself I'm ready to begin My next assignment Ja ja Tom Status Deceded Tom Inevitable Tom Was attacked and killed By a giant reptile That was inhabiting the island He will be missed Cooper Status Alive Uff Cooper Hey Misión complete Normal Continuo 0 10 horas Exactas Casi 28 saves Si nos los contaron Ending 1 de 3 Ok Ah 1 de 3 Wow Buen trabajo Gracias por completar La misión A pesar de las dificultades Sin embargo Podrías haber hecho Mejor Si quieres intentarlo Otra vez Te daré un regalo especial Buena suerte Excelente Eres muy bueno O buena Dino Crisis O sea que hay 3 Ending 3 finales Has conseguido un nuevo atuendo Usa estos datos Tu próxima misión Si cierto Es verdad Ya me refresco la memoria Si cierto Los dos trajes Como eran Guarda partida Completada Si Vamos a ponerle En otro Puerto En el 2 Bueno este 2 No digo No 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 Que hago Ir a la pantalla De presentación No No es este No Es aquí En el archivo 2 Ahí está Ya podemos Ah bueno Ya están los trajes Supongo que hay más Entonces Si los completamos Con los otros Ending Puede ser Bueno vamos a hacer algo Cargar juego Y En esta Que fue Pues saliendo De hecho De la Bueno cuando Rick y Gail Se fueron Nosotros nos fuimos Por otro lado En teoría Pues Deberíamos irnos Por acá Entonces Vamos a ver Es que si Hicimos el final De Gail Sin querer Sin querer Lo hicimos Pasaje al puerto Vamos a ver Al fin ya En teoría Ya no es mucho Ya es Rápido Oh 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 ¿Qué es esto? Vas a coger Multiplicador Pues Si De hecho Cuantas Municiones Tengo Ah tengo Tengo bien Estamos bien Estamos bien Para repeler Al T-Rex Uy Aquí ¿Qué? Ah es el puerto ¿No? ¿Qué dice? A ver Esto era un No No dice nada Material curativo Bueno Pues si Una puerta grande No se puede abrir Desde aquí Ah es ahí Esa puerta Aquí ya no hay nada No Ya conectamos Zona con Hace ratito Que íbamos por acá Vamos a Aquí esta puerta Rápido Almacén Del hovercraft Si Eh Están abajo Ahí Ok Nada bien A ver Eh Si Ay bueno Eh Acceso Balas de calor Si Esto lo dejo Multiplicado Bueno Ahorita vemos Eh Acceso No No Resurrección No No Eh Encedante fuerte No Tampoco No No Balas Aquí están Granadas No 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 Balas escoria A ver Vamos a hacer algo No 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 Ok Tenemos un espacio No 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 El vestíbulo Que dejamos Esto No Resurrección Balas Eh Cerrante fuerte Veneno Letal Creo que de hecho Estamos bien así Eh Creo que Nos vamos a Vamos a ir Super sobradísimos Siempre pasa Eh Siempre Siempre Pasa De lanzagranadas Y granadas De calor Vámonos Haciendo la Como deberíamos Haberlo hecho Desde un principio Aparatos de mantenimiento Del Overcraft El indicador señala vacío Oh 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 Era Ok Regresar Ay Es en serio Con Rick Es Eh Hacerlo todo Cansado Eh Super cansado Ah Podemos guardar Eh A ver si Vamos a guardar Aquí en esta Ya el último Hicimos varios Archivos Normalmente No hago más de Más de uno Pero bueno Eh No 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 Y ¿Dónde o cómo? Aquí se almacena El núcleo No No creo ¿Sí? Lleno Ah ok Ok Sí Vamos aquí Si 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 era con estas Cositas Bueno Pero si Con Rick Nos la hacen Muy cansada Con Gale Si es más Directo Vamos Vamos Deberían Deberían Uh Ahí están El T-Rex Es el T-Rex De nuevo Dejálo conmigo Solo trabajas En obtener Me fijas De acuerdo Espérate Regina Hazlo ¿Qué nos diste? A ver Quiero ver ¿Qué dice el Gale? Me debo preparar De prisa Para escapar Por el bien De Gale No dice nada No Es en serio Ah Lo que encontramos Con Kier Granadas Ok Sí está bien Varias granadas Ok Bueno Pues vamos a pelear Con él Entonces Uh Está más largo Esto Eh 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 Aquí Aquí Vamos 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 a Entonces A pelear Con el T-Rex Me imagino Tratar de repelerlo Uh Va a romper Esa puerta Ya nos vio No Intruder Detected At port Lockdown In purpose No No What the fuck ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Voy a correr pero Y voy a cambiar las granadas Porque esto hace calor No Y le pegaron Intruder detectado Lockdown in focus Oof, 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 oof Ah, no puede ser Bueno, nos dice exactamente Que es, eh, como Otra resurrección Eh, como exactamente Podemos, eh Disparar Eh, sí, esta, granadas Bueno Las dos resurrecciones Al final, eh Del segundo Final Intruder detectado Ok, como que es Uno disparo nada más No, no, no tanto Emocionarme Uf, casi No Pensé que tenía Todas las balas No Pensé que tenía Todas las, bueno Es recargar Ok Recargar Genial No Recuerdo si tengo Las de Las granadas O las Incendiarias Estas Intruder detectado Al port Lockdown in focus Ok, a ver A ver, rápido, rápido De calor ¿No? Igual sin moverme ¿No? Ahí está Sí Sí Sí, sin moverme Era casi, casi Estaba, pues Fácil De alguna forma Pero bueno Para tratar de verlo De adivinarle ¿No? Adiós Y se lanza Se echó al T-Rex Bueno, entonces ¿Cómo logramos que nos Uy Que nos persiga Porque había una escena en los créditos ahorita Bueno, pues entonces igual Aquí el Kirk Valió Si no es que nada más está desaparecido Segundo final, ¿no? Es este Bueno, pues ya decidiré entonces cuál me quedo Pero yo creo que me quedo más bien con este Porque este es el camino de este De este Rick Porque el otro era de Gale Y está raro, está raro porque O ya sé, tal vez Bueno, no sé, no sé No sé, ya sería cuestión de irlo jugando Y tratando de hacerlo los De hacer las Las decisiones, ¿no? Porque siento que aquí Hicimos la decisión de Rick Bueno, para sacar los dos finales ahorita Que hicimos Nos fuimos con Rick Pero Fuimos por el camino de Gale Y nos apareció la escena Donde nos Perseguía el T-Rex, ¿no? A lo mejor si lo hacemos al revés Es decir Si nos vamos con Gale Pero nos Vamos al camino O sea, si decidimos irnos Por Por este Gale Para según Ir a encontrar a Kirk Pero nos vamos Ahora con Rick A lo mejor aparece la escena Del Overcraft Que nos persigue el T-Rex Porque ahorita debería de aparecer Ahorita Yo me acuerdo que en los créditos Ahorita en los anteriores Apareció Como el segundo final Pero en teoría Entonces deberían ser Como cuatro finales Y aquí dice Al final cuando terminamos Decía uno de tres No lo sé No lo sé Ya son especulaciones mías Ya sería cuestión de ver, ¿no? Pero Pues yo me quedo mínimo Con este Con este final Es donde voy a grabar Este Aquí, ¿no? Creo que es Sí, ahí Ahí O sea Eso no nos apareció No sé No Yo me imagino que es Fue Es algo similar Con lo que hicimos ahorita De no irnos de un camino Sino en otro No sé No sé Esto es lo que nos apareció Y a lo mejor Si nos vamos con Con Gale No nos aparece esto Y nos aparece otra cosa Diferente No lo sé ¿No? Pero bueno Ya como sea Me quedo con este final Porque es el de Rick Y bueno Como dije Contentísimo De haber Este Jugado Vuelto a jugar Este Dino Crisis 1 Y bueno Pues como dije En su versión de Drencast Ahorita ya nada más Vamos con lo último Último Los sobrevivientes Aquí ya va a decir Que Kirk ya fue Seguramente No sé si desaparecido O muerto Pero yo creo que Desaparecido Porque muerto No nos consta Quién sabe A ver Ahorita vemos El final report De operación Dr. Kirk Agente Named Regina Dr. Kirk Status Unknown Desconocido Due to unforeseen elements Of the area We were unable To recapture Dr. Kirk His survival Is unknown Gale Sacked Status Allara Gale did survive But he is seriously injured And is currently Recovering at our Military medical facility Rick Status Alara Rick is currently Analyzing the data That was recovered From Ibis Island Regina Status Alara As for myself I'm ready to begin My next assignment Tom Status Deceased Tom was attacked And killed By a giant reptile That was inhabiting The island He will be missed Cooper Status Cooper We lost contact With Cooper At the beginning Of the mission And have not heard From him since then Ni sabran Mission complete Un poquito menos Y salvamos más veces Ending Uno de tres Bueno ya sacamos dos Obviamente no nos lo van a contar Porque tenemos que hacer Otra vez este archivo Desde el principio Para que nos lo cuenten Como segundo ending Ya veremos No sería mala idea Hacer los otros dos Ending En stream No estaría mal No estaría mal Regina Regina Y los trajes Exacto Exacto Guardo la partida Así Voy a quedarme con este Y listo Y listo Bien Es el El 3 Es el archivo 3 Con el final de Rick Que es este No Vamos a Salirnos Y listo Y listo gente Por fin Ya terminado Este Dino Crisis Este clásico Pero de clásicos Este juego retro Increíble De verdad Me la pasé Muy 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 bien Recordando viejos tiempos Así como Resident Evil 1 Vamos a seguir Trayendo más juegos En retro Ahora pues Trataré de ver Si puedo traer uno Del 64 No lo sé A ver A ver que tal Pero pues Vamos a tratar De ir cambiando De plataforma Poco a poquito Y pues ya Este Espero que les guste Este tipo de Juego retro Yo sé que a muchos No les gusta O no les No les llama la atención Más que nada Tal vez a los más A los más chavos Pero bueno Pues ya este Vamos a quitar esto Pero de verdad Es una buena Es una Es una buena opción Estos tipos De juegos Yo tengo la Posibilidad de jugarlo En sus consolas Originales Pero hay muchos Que no Y bueno Pero para eso Existen emuladores Que también van muy bien Van muy bien En este tipo De juegos retro Que valen Muchísimo Muchísimo La pena Pero bueno gente Sin más Muchísimas gracias A los que se pasaron Por ahí En algún capítulo A los que siguieron Desde el principio Esta serie Y bueno Pues Muchísimas Muchísimas gracias De verdad Por ese apoyo Vamos por los mil Suscriptores Espero de verdad Lograrlo Y pues nos vemos En otra historia Otra aventura Y otro juego De este increíble mundo De los videojuegos Que tanto Tanto nos gusta A todos nosotros Sin más Me despido Les mando un fuerte abrazo Donde quiera que estén Y hasta la próxima Adiós Gracias por ver el videojuegos